¿Qué tal? Saludos amigos, imagen en directo de nuestro canal de YouTube y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. En el día de hoy tenemos el segundo episodio de ¿Cuánto sabes de Valorant? Esa serie en la que me traigo a entrenadores, creadores de contenido, jugadores, etc. Para preguntarles cuánto sabes de Valorant y poder optar a premios muy, muy jugosos para ellos y para toda su comunidad. Hoy viene Luca Rojo, ya veréis que el nivel de las preguntas ha aumentado, así que dejadme por los comentarios nuevas preguntas y quién queréis que sea el próximo invitado, así que ahora sí que sí, vamos con Lucas y vamos con el segundo episodio de ¿Cuánto sabes de Valorant? Pues nada chicos, ya estamos aquí con Lucas, ¿qué tal Lucas? ¿Cómo estás? Hola, 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 ¿qué tal? Bien Teo, despierto. Contento. Te he cogido una hora y media antes de irte a trabajar durante 10 horas para salvar el Valorant en este país, está bien. Afirmativo, afirmativo. ¿Sabes un poco cómo va la vaina? Te lo explico rápido. Explícamelo, explícamelo, para la audiencia también. Son 10 preguntas, ¿vale? Ya lo sabes, 4 opciones, tan solo una respuesta es la correcta, el nivel de dificultad va aumentando y si aciertas las 10, si haces el pleno, son 100 subs en tu canal de la plataforma morada. Me gusta. Es lo único que te puedo decir. Yo te voy a decir una cosa, vas a pagar el pato de la persona que vino en el primer episodio, que fue maza, porque todo el mundo en los comentarios me dijo las preguntas son muy difíciles, son muy fáciles, yo me he hecho un 10 de 10, tal, así que he tratado de, sobre todo, las últimas 4, complicarlas un poco más. Claro, Sergio, no te preocupes, tío. Solo hay una más, una cosa más que decirte, que tienes 30 segundos una vez te de las 4 opciones para contestar. Yo te daré las 4 opciones, te diré, tiempo, no hace falta que consumas los 30 segundos, tú puedes contestarla cuando te salga de ahí abajo, pero eso, que tienes 30 segundos porque va a haber alguna pregunta en la que vas a tener que contar, ¿vale? Es lo único que te puedo decir. ¿Qué? Sí, sí, sí. Las mates, las mates, las mates, las mates, las mates. Cuando me digas empezamos, cuando me digas empezamos, listo, listo. Maza hizo 8 de 10 y las preguntas eran muy fáciles, o sea, si le igualas, ni tan mal. 8 de 10. Sí, 8 de 10. ¿Y hay mates? Y hay... Y hay... Y hay... Lo tengo claro ya. Vale, empezamos con las fáciles. Empezamos con las fáciles, ¿vale? Las dos primeras fáciles para entrar un poquito en tensión. Primera de todas. ¿Cuántos iniciadores hay a día de hoy en el juego? Opción A, 4. Opción B, 5. Opción C, 6. Opción D, 7. El tiempo empieza ya. ¡Dime las opciones otra vez! Opción A, 4. Opción B, 5. Opción C, 6. Opción D, 7. Vale, creo que... No creo que falles esta, ¿verdad? No creo, no. No creo... ¡Seis! ¡Seis! Pero, ¿qué dices chalao? Pero, ¿qué dices chalao? ¿Ya empiezas así? Pero, ¿qué 6? ¿Qué 6? ¡He fallao! ¿Qué 6, tío? Tío, Bridge, Gecko, soba Skyique y yo. ¿Qué 6? Y, y soba a Fate. ¡Oh, me he dejado a Fate! ¡Me he dejado a Fate! ¡Es verdad, son 6! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me he dejado a Fate! ¡Oh, no, soy gilipollas! ¡Me he dejado a Fate! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ¿es verdad? Bueno, no he acertado ni mi propia pregunta. Perfecto, son 6. Correcto, me dejé a Fate. Vale, perfecto, bien. 1 de 1. Pensaba que había troleada, pero la troleada ha sido mía. Así que, chat, un saludo. Siguiente. Esta también es muy fácil. Que además a ti sé que te gusta gastar mucho dinero en skins. ¿Cuántas variantes tiene el cuchillo edición especial Locking? Opción A, 2. Opción B, 3. Opción C, 4. Opción B, 5. El tiempo empieza ya. Bueno, 4, pero, o sea, tiene la default y la del Pacífico, EMEA y Américas. Vale, pues perfecto. Vale, vale, vale. Muy bien, pues muy bien, Lucas. Enhorabuena, tío. Bien, dos dedos. Bien, las fáciles. Bien, la primera que ha habido casi troleada por mi parte, bien. Bien, vale. Dos dedos, de momento bien, ¿te has comprado el pase del Locking o no? ¿Te lo compraste? Sí, claro, claro. Es el mejor cuchillo. Vas con el cuchillito de Koi, ¿verdad? Con el moradito. Sí. Sí, vas con el moradito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no sé si es de Koi, la verdad. Sí, es de Koi. Representando a EMEA con nuestro gran juego durante todo el año. Entramos en la rama de preguntas normales, preguntas sencillas. A día de hoy, ¿cuántos modos diferentes de juego están disponibles para jugar en el Valoranda? Sin contar las partidas personalizadas, ¿vale? Sin contar el apartado de custom. Opción A, 6. Opción B, 7. Opción C, 8. Opción D, 9. El tiempo empieza ya. Hay que pensar, ¿eh? ¿Te estás visualizando el menú ahora? Seis. Seguro. Seguro. Seis. Lucas, a día de hoy, son... Son siete. ¡No! A día de hoy son siete, que es el modo unranked. Las ranked, el DM, el Swift Play o juego rápido, como prefieras llamarlo. La carrera armamentística, la fiebre de la Spike y el Premier. Así que... ¡No! Son siete. ¡Grande! ¡Grande! Ahí está, la guía que hiciste para el Premier. No importa. Ahí está. Ahí está. Te he tangado con el Premier. Te he tangado con el Premier, son siete. Es un modo de juego extra, es lo que hay. Te he quitado las customs, es lo único, porque los customs pues es un poco más raro. Son siete, Lucas. Y luego ya si entramos en algo un poquito más invernal, está también la pelea de bolas de nieve. No quiero que me hables. Lucas. No quiero que me hables, Sergio. Ahora mismo la gente... ¿Me has tangado con el Premier? Claro que sí que te he tangado con el Premier, por supuesto. Es un modo de juego aparte y completamente diferente al resto. Sí, señor. Bueno, no es un robo. Es un modo de juego diferente. Lucas. Lucas. Quiero que ahora mismo a la gente le des un pequeño tip de cómo ligar en Fiebre de la Spike. ¿De cuáles son los pasos a seguir? En Fiebre de la Spike. Sí, claro. Es tu terreno de juego. Rey siempre. Rey siempre. Que destaque, que destaque. De jugón, de jugón. Porque con la Rey te vas a hacer kills. Claro. Te pillas el ulti y tal. Te vas al orbe, pum. Pillas el ulti y pa. Y siempre vas a pillar kills. La Rey. Rey o Jett. Para destacar. Pero escúchame, esto no lo digo de broma. Porque contigo tenemos el meme del Fiebre de la Spike y tal. Pero que está demostrado. O sea, que Derke se ve que ahora tiene una nueva pareja. Y estaba el otro día jugando Fiebre de la Spike. O sea, ligó en Fiebre de la Spike el mejor jugador del mundo. O sea... No. No, no. No, no. Derke no es fontanero. No, Derke juega al valor. Siguiente. Viene tu pregunta favorita. Las matemáticas. Joder. No sé si te has visto la sección que hace la VCTMA con los jugadores y con los equipos. Que se llama Frenzy Fire. Que lanzaron unas preguntas a nivel de matemáticas. De cuánto cuesta este equipamiento. Pues yo la verdad es que la he plagiado con mis dos huevos bien morenos. Claro. ¿Cuántos créditos te gastarías si hicieras la siguiente compra? Escudo ligero, Guardian y Frenzy. Frenzy, opción A, 3.050, opción B, 3.100, opción C, 3.150, opción B, 3.200. El tiempo ha empezado ya. ¿Frenzy? Frenzy. O sea, escudo ligero. Sí. Guardian. Guardian. Y Frenzy. Te quedan 15 segundos. Hay esas mates. Hay esas mates. La respuesta. ¿Seguro te quedas con esa? Sí. La respuesta correcta es... ¡Efectivamente, Lucas! 3.200. No, la verdad es que no, Lucas. Será 3.100. 3.100, Lucas. 3.100. 400 del escudo ligero. 2.250 de la Guardian. Y 450 de la Frenzy. Eran 3.100, Lucas. 3.100. Vas, 2 de 4. Esto es terrible, eh. O sea, el performance está siendo un desastre. Y estas eran las fáciles, eh. Pero bueno, yo creo que en alguna de estas vas a poder... Ah, perfecto. Vas a poder... No, pero yo creo que te he puesto algunas de competitivo. Te he puesto algunas más de competitivo con respecto al otro día de Mace. Y yo creo que aquí puedes... Eh... Puedes... Eh... Aumentar el ratio. Bueno, pero lo suyo era más fácil. El de Mace era más fácil, sí. Pero yo también, bueno, era el examen de prueba, el de Mace. Bueno, bueno, está bien, claro. Está bien. O sea, el de Faza, macilito. Sí. Eh... Claro. Bueno, perfecto. No, el de Black va a ser extremo todas. Todas van a ser preguntas extremas, el que venga Black. La verdad. Vale. Tú el lore del juego, ¿cómo lo llevas? No, mal, mal, mal. Hay dos preguntas del lore, ¿vale? Aquí viene la primera. ¿Visualizas el trailer de Harbour? ¿Vale? Sí. En el inicio del trailer, Harbour es perseguido por dos enemigos. Y Harbour salta al vacío para ser rescatado por Brimstone y compañía. ¿Con qué vehículo salta Harbour al vacío en el trailer? Opción A. Una moto. Coche. Opción B. Furgoneta. Opción C. Una moto. Opción D. Un helicóptero. Pero vamos a ver, ¿y por qué no pones esta en la primera? Yo qué sé, tío. Yo no sé, me has dicho que del lore no tienen ni idea. Pues te la pongo ahora, tío. Como una moto, una moto. Salta con una moto. Pues salta con una Yamaha, tío, de Jorge Lorenzo. Efectivamente. Bien, Lucas, tío. Ahí con la motito. Bien. Va con la motito. Va con la motito. Vale. Esta era fácil. Joder. Ni decir las opciones. Pero si no sigues el lore. Bueno, pero antes. Es un vídeo del trailer. Eso no es el lore. Bueno, ¿cómo que no? Pues yo qué sé. Sí que es el lore, ¿no? ¿Nos lore? No, el lore es más deep. Entramos en modo competición. VCTMA. La visualizas. Donde el COI, donde nosotros estamos haciendo un papel incomiable este año. Estamos salvándolo adelante en España. Mira, ¿cuál de estos jugadores tiene más ACS? Opción A. Fitinho también conocido como Adolfo Gallego. Opción B. Mister Infravalorado Pontusik Zipan. Opción C. Un hombre que me ha jodido la vida como es Scream. Opción D. El Nikita bueno. Nikita Cherenichenko. Trex. El tiempo empieza ya. 30 segundos para descifrar quién tiene el ACS más alto a día de hoy. Fitinho. Drex. Zipan y Scream. Zipan y Scream. Son las opciones. Scream. Scream imposible. 15 segundos te quedan. Zipan. Puede ser. Estoy en 3. 10 segundos. 5 segundos. Patangas, patangas, patangas. Adolfo Gallego. Lucas. Fitinho es el jugador que menos ACS tiene de los 4. ¡Bien! ¡Bravo! 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 Efectivamente va riendo para casa. Mi colegón Trex es el que tiene más ACS de estos 4. ¿Cómo va a tener Fitinho menos ACS que Scream? Creo que... De hecho, creo que el ratio es... Si no me acuerdo mal, es de más a menos. Trex, Scream, Zipan y Fitinho. Si no recuerdo mal. Igual me he equivocado en Scream y Zipan. Pero Trex es el que más. Fitinho el que menos. Y entre medio estaban Zipan y Scream. 3 de 6. Entramos en las preguntas que yo categorizo de muy difíciles. Aunque yo sé que para ti van a ser más sencillas. Pero estas sobre todo, sobre todo la de abajo. Igual para el público es un poquito más complicadas. Entramos en el lore del juego. Y la pregunta es fácil, simple, sutil. Un hombre, además, picante, travieso como tú. ¿Quién es la pareja de Killjoy dentro del lore del juego? Opción A, Chamber. Opción B, Raze. Opción C, Soba. Opción D, Jet. El team empieza ya. Cuidado con lo que dices. Piénsalo bien. ¡Coño! No, Jet y Raze están juntas. Vale, fuera. Y luego has dicho Chamber, ¿no? Chamber o Soba. ¿Qué? Ingeniera teutona. La ingeniera teutona, la artillera de Bumble. Te quedan 8 segundos. ¿Soba o Chamber? Chamber es francés. 3 segundos, 2, 1. Soba, yo qué sé. Lucas. Confianza en uno mismo. Era Raze. ¿Pero cómo va a ser Raze? Era Raze, tío. Si sale en la tarjeta con la Jet. Pero que se lían, coño. Se lían. O sea, se dan un beso. Killjoy y Raze. En el lore del juego. No, pero si sale la… No. No, pareja son… Es equivocado. No, no. Pareja son Raze y Killjoy. Pareja son Raze y Killjoy. 100%. Es verdad, coño. 100%, tío. Bueno, no sé si son pareja, pero bueno. Diablo, diablo, diablo. Pero, Sergio. Pero, Sergio, ¿y yo por qué no confío en mí mismo, tío? No lo sé, tío. No lo sé. Me ha sorprendido. Si cuando has dicho Raze digo, joder, me la acierta muy fácil. Y está dentro del modo muy difícil. Bueno, está la gente del chat, seguro que la sabe. La gente de YouTube, pero bueno. Vale, venga. Te pongo… Bueno, me he troleado. Ok. Te he dado una… Ahora te he dado una fácil dentro de… Vale. De la rama. Y mira, si me aciertas incluso los viewers que hubo, te doy un arco de fallar de 5.000 para arriba a 5.000 para abajo, te doy un punto extra. Vio que se me da igual. ¿Qué partido tiene a día de hoy el récord de viewers de la VCT Américas 2023? Opción A, Loud Crew. Opción B, Sentinels 100 Thieves. Opción C, Sentinels Loud. Opción D, Sentinels Leviathan. El tiempo empieza ya. Te voy a decir que los cuatro partidos están dentro del top 5. ¿Vale? Pero hay uno que lógicamente destaca por encima del resto. Y que además… Bueno, no te voy a decir tampoco mucho más. Es que es el que debuta Marf. Y no sé en qué debuta Marf. Sentinels Loud creo que no es. Creo que es la bait. 10 segundos. Voy a decir Sentinels 100 Thieves. Voy a decir Sentinels 100 Thieves porque el Sentinels… ¿Dijiste Sentinels Leviathan? Sí. Vale, vale. O sea, no voy a cambiar la respuesta. Pero dijiste Sentinels Leviathan, Sentinels Loud, Sentinels 100 Thieves y… Y Loud Crew. Loud Crew. O sea, el tiempo ya ha pasado, el tiempo ya ha pasado, hace rato. Ya, ya, ya. O sea, obviamente. O sea, me quedo con la respuesta que he dicho, pero… Pero quería saber. Otro, 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 otro error más para Luca Rojo. Sentinels Loud. Fue el partido con más viewers. De hecho, creo que es el partido con más viewers del año en general. Superando el medio millón. 504.266 espectadores. Es que creía que era bait. ¿Por qué? Yo qué sé, tío. Porque has dicho que son difíciles, Sergio, y son una mierda. Pero si no has acertado ni una. Da igual, pero me has dicho que son difíciles. Pues en cuanto no se ha acertado ni una. Y es la más obvia del mundo. Pues no has acertado, tío. A mí que me cuentas. No has acertado. ¡Qué barbaridad, tío! Bueno, pues ahora las dos que tengo son de pajero extremo. Ahora sí, son de manicomio. No, no, estas son… Nivel manicomio. Nivel manicomio de Valorant. No, es que esta vas a flipar. Bien. ¿Tú te acuerdas de la Masters de Reykjavik la primera? Sí, claro. Vale, vale. New Turn fue el primer equipo coreano que consiguió un top 3 en un torneo internacional. Ajá. Su roster era Lakia, Allou, Solo, Sugest y… ¿Quién fue el quinto jugador? Peri. Opción A, Peri. Opción B, Bas. Opción C, Esperanza. Opción D, Secret. El tío empieza ya. Tío, pero ¿cómo sabes está? Peri. Pero ¿cómo sabes está, tío? Peri. Pero ¿cómo sabes está, tío? Silencio. No me lo puedo creer, tío. Silencio. Estuve ayer hasta las 2 de la mañana pensando preguntas y digo, le voy a poner esta de New Turn que no va a tener ni idea, tío. Pero ¿cómo sabes que es Peri? Tío, yo cuando lo vi no me acordaba de este moñaco y Elena Rey, yo, tío. Última pregunta ya de este segundo episodio de ¿cuánto sabes de Valorant? Una pregunta muy sutil, muy simple. Algo que además hay que tener educación para hacerlo. Y hay que tener educación porque siempre hay que saber el nombre real de las personas. Y la pregunta es, ¿cuál es el nombre real de Chamber? Opción A, Vicen Favron. Opción B, Nicolas Pallois. Opción C, Fabien Saint-Honse. Opción D, Rémy Deschamps. El tiempo empieza ya. Vicente, no sé qué. ¿Te quedas con Vicen Favron? Sí. En Lucas Rojo, francés, me gusta. ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien, capitán! Bien, es Vicen Favron. Vicen Favron. Oye, muy bien. Al final has acertado. A ver, una. Eh, dos, tres, cuatro. Seis. Cinco. Creo que cinco, ¿eh? No sé si cinco o seis. Pero bueno, te quedas ahora mismo con lista de dos, ¿no? ¿Cómo te sientes? Hombre, a ver, eran más difíciles, ¿no? Eran más difíciles. No, no, no. O sea, a partir de este episodio van a ser mucho más complicadas. Seguro que estará un catedrático ahora mismo por los comentarios diciendo, pues yo hacerse las diez. Fácil. Yo veía a Peri cuando jugaba al fútbol en... En... Yo qué sé, en Estocolmo, tío. Qué barbaridad. Eh, pues nada, Lucas, tío. Muchas gracias por pasarte. A ti, tío. Eh, dejamos... Gracias a la gente por ver el vídeo. Hombre, y dejamos abajo en la cajita de comentarios y en la descripción las redes de Lucas. Y mucho ánimo con esta temporada y con las doce horas que te vas a pegar hoy para salvar el barante en este país y con Kase. Un besazo, Lucas. Un abrazo. Pues ahí está, chicos. Termina otro episodio más de ¿Cuánto sabes de Valorant? Dejadme por los comentarios si os ha gustado el vídeo, cuántas preguntas habéis acertado y qué preguntas le haríais al próximo invitado. Así que, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós.